Las acciones que ha empleado el secretario de Seguridad Pública de Baja California, Gerardo Sosa, para combatir la criminalidad de ese estado, molestó tanto a los líderes del crimen organizado, que se las ingeniaron para orquestar un intento de atentado en contra de Sosa de una manera poco convencional y que, siendo honestos, solo se vería en México. El titular de la Seguridad Estatal se encontraba en su residencia en el pueblo de Tecate y justo cuando se preparaba para salir a una reunión de trabajo, un dron, no, no es broma, que cargaba granadas explosivas aterrizó en el patio de la propiedad, pero afortunadamente para Sosa los explosivos se cebaron y nunca detonaron. Sosa ha demostrado su efectividad en materia de seguridad a nivel estatal. Foto, Televisa Podría interesarte, seis puntos para entender la estrategia de seguridad de AMLO Liberan a conserje acusado de violar a varios niños en Baja California Fernando Castillo Articulista Internacional.